Música Hemos dado lanzamiento a nuestro programa municipal que es Futura Mamá Painina. Es el reconocimiento de aquellas mujeres que van a dar a luz y que son vecinas de nuestra comuna y consiste principalmente en la entrega de un ajuar. Un ajuar que básicamente tiene cada uno de los elementos que le piden en el hospital al momento de ir al parto. Esto lo hemos programado con nuestro departamento de salud a fin de que se han entregado los talleres que se realizan para las futuras mamás de nuestra comuna. Hoy actualmente se está entregando en todos los talleres que se están realizando en los centros de salud. Actualmente en el Cefán Miguel Solar, Raúl Moya también, en la posta de Huelquén y en la posta de Pintué. Bueno, ¿por qué en los talleres? Porque la idea es que la entrega de este material también vaya acompañado de la psicoeducación. Y lo encontré muy bonito, la verdad. Lo que contó el alcalde, me encantó. Porque a través de una experiencia que tuvo al ir al hospital, le viene esta motivación de hacer esto que lo encontré muy bonito. Es verdad que todo va enfocado al bebé. Entonces como esa iniciativa para la mamá es súper grato porque como que uno se posterga. Pasa el bebé al primer plano y este regalito viene a ayudar y a incentivar la maternidad. Muchas de las mamitas no tenemos trabajo. Entonces es una ayuda muy importante y muy favorable para nosotras que nos enfrentamos a una responsabilidad muy grande de comenzar a criar un hijo. Es una excelente ayuda para las mamitas que de repente nos preocupamos de comprarnos las cosas del bebé. Lo de nosotros siempre queda como para el último. Entonces me parece una buena iniciativa, una muy buena ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!